El disco sale el próximo año, señor Tijeras Banda en YouTube Búsquenos en Facebook, háganos millonarios, si quieren somos de ustedes La noche eterna es mi amante irá, lengua de plata es mi arma letal Hoy no existe miedo ni moral, soy invencible y no miro atrás Esta fiesta no acabará, jamás Hoy soy el amo y Señor, nada puede contra mí, voy a vivir por siempre Hoy, todo me gusta, nada me importa, hoy quiero ver arder a la ciudad Hoy, todo me gusta, nada me importa, hoy quiero ver arder a la ciudad Espirar, me invita a bajar por ella Me ofrece un millón de labios para besar No hay veneno más intenso Oh, que es el que habita esta noche bajo mi piel Hoy, soy el amo y Señor, nada puede contra mí, voy a vivir por siempre Hoy, todo me gusta, nada me importa, hoy quiero ver arder a la ciudad Hoy, todo me gusta, nada me importa, hoy quiero ver arder a la ciudad Hoy, todo me gusta, nada me importa, hoy quiero ver arder a la ciudad Hoy, todo me gusta, nada me importa, hoy quiero arder a la ciudad Hoy, todo me gusta, nada me importa, hoy quiero ver arder a la ciudad ¡Gracias! Sandra Ramón, gracias.